La Autoridad Nacional de Licencias Ambientales lo invita a inscribirse y a participar el próximo martes 31 de mayo de 2022 en la Audiencia Pública Ambiental para la actividad denominada Erradicación de Cultivos Ilícitos mediante aspersión aérea con el herbicida glifosato Bloque Norte de Santander, que se llevará a cabo a partir de las 8 de la mañana. Se desarrollarán tres espacios presenciales de participación ubicados en San José de Cúcuta, en el Auditorio de la Policía Metropolitana de Cúcuta, ubicado en la calle 24, a número 441, en Sardinata, en la institución educativa Nuestra Señora de las Mercedes, sede 2, ubicada en la carrera 4ta, número 419, barrio Tamarindo, en el Zulia, en el Consejo Municipal, ubicado en la avenida primera, calle 9. Además de los tres espacios presenciales de participación, se emitirá por el dial 88.7 FM, el cual corresponde a la emisora de la Policía Nacional, que transmite desde la ciudad de San José de Cúcuta. Se transmitirá vía streaming por Facebook, Twitter, YouTube y página web de la ANLA. También a través del canal de YouTube de la Policía Nacional y su red social Facebook, con el apoyo de interpretación a lengua de señas. La fecha límite para la inscripción de las personas que quieran intervenir, presentar ponencias y o escritos será el jueves 26 de mayo de 2022 hasta las 4 de la tarde. Usted podrá inscribirse a través de la línea gratuita nacional 018000 112998, la línea de contacto ciudadano de la ANLA 601-254-0100, diligenciando el formulario de inscripción en nuestra página web www.anla.gov.co o por medio de mensaje de texto al correo licencias arroba anla.gov.co, al igual que de manera presencial a través de Corponor y las personerías municipales de Cúcuta, El Zulia y Sardinata. Recuerde, los estudios ambientales y la información adicional solicitada por la ANLA y relacionada con el trámite administrativo de evaluación ambiental estarán a disposición de la comunidad en general en la ANLA, en Corponor, en las alcaldías y personerías municipales de Cúcuta, El Zulia y Sardinata. Asimismo, esta información estará disponible en la Procuraduría Regional de Norte de Santander, la Gobernación de Norte de Santander, la Defensoría Regional, la Defensoría Delegada para Grupos Étnicos y en la página web de la Policía Nacional. El Zulia y Sardinata.